Les mencionamos, les hacemos también este recuento en donde un tráiler en llamas y uno más con impactos de bala obstruyeron por casi tres horas la circulación sobre la carretera Federal México 15 justo en la entrada del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón. La información completa con nuestra compañera Arianna Montever. Un tráiler que fue consumido por las llamas casi en su totalidad y otro más que resultó baleado obstruyeron el tráfico en la carretera México 15 justo en la entrada del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, hecho que ocasionó que la circulación de sur a norte permaneciera parcialmente cerrada por lapso de tres horas. Una de las unidades quedó atravesada y en el carril de norte a sur, otra más quedó con daños en carrocería y llantas al presentar impactos de bala. La Secretaría de Seguridad Pública en el estado dio a conocer que en estos hechos violentos una persona resultó herida y fue trasladada a Ciudad Obregón para su atención. A través de sus cuentas oficiales, la Fiscalía de Justicia del estado de Sonora informó que iniciaría con las investigaciones correspondientes. Como medida preventiva por los hechos ocurridos esta tarde en Cajeme, la empresa Aeroméxico anunció en su cuenta de Twitter la cancelación temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón. Además de mantenerse la vigilancia entre las entradas norte y sur de Ciudad Obregón. Desde Ciudad Obregón, informó para Telemax, Ariana Monteverde.